Vamos a ver lo que dijo Yomaira Medina cuando era presidenta, por eso la apoyé, porque sí, una mujer que valía la pena. Vamos a escuchar lo que dice Yomaira. El legislativo no se promoverá el anunciado aumento de salario. Los diputados y diputadas que cobraron saben que no ha habido y mientras yo esté en este año, legislativo no lo habrá. Explicó que una disposición de ese tipo entraría en contradicción con el artículo 140 de la Constitución. No tengo competencia, no lo puedo hacer y por tanto ni lo hice ni lo haré. A la postura de Lucía Medina se sumó el único representante de Alianza País, mientras que entre peledeístas se mantienen observaciones a la no aplicación de la ley 105-13. En la situación que vive el pueblo dominicano, es un abuso, es una desconsideración que los diputados se estén aumentando los salarios. El pasado presidente no lo hizo y la presidenta actual dijo que tampoco lo va a hacer. Eso viola la ley, pero a Dios que reparta suerte, ¿qué vamos a hacer? Durante la primera sesión de la Cámara de Diputados en la presente legislatura, la mayoría de los proyectos agendados fueron remitidos a distintas comisiones para su estudio. Se aprobó un proyecto de resolución que reconoce al medallista olímpico de origen haitiano, Luis Pied. Lucía Medina advirtió que mientras ella esté dirigiendo el órgano... Bueno, señores, ya ustedes ven, a ver, cuando salió siendo alcalde de Santiago, dijo que no se iba a aumentar. Oye, y está pautado. Y dijo que no, cuando ella entró inteligentemente, ah, no, pero a ver, no, a ver, me va a atullir a mí. Ah, yo me voy a echar, a ver, va a salir limpio y yo me voy a ensuciar, aumentándome dos pesos. ¿Qué hizo ella? No, yo no puedo legislar en favor, en favor mío, según la Constitución. Según la Constitución, porque hay una ley que dice, la ley que tienen ellos ahí era que todos los años hay que aumentarse. Pero ella dijo que no, inteligentemente. Ah, pero si a ver, no se aumentó cuando se fue. No hizo el aumento. ¿Yo lo voy a hacer? Ah, pues yo me voy a, me voy a psiquitrillar yo misma. Entonces, sí hay ejemplos de que hay gente que merece respeto, como el caso de Aver Martínez y de Yomayra Medina. Y por eso vuelvo y repito a mi querido presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, que se case con la gloria. Estamos en política y en política se hace lo que conviene. Y esa gente hay que mandarla a buscar, porque no puede ser posible que esta partida de pendejos, que lo estamos pagando nosotros, pero no nos ha resultado en la Cámara de Cuentas. ¿Qué resultado? Hubo un periodista que tuvo que salir corriendo, porque estaba el alcalde de Santiago, Cerulle. ¿Y tú sabes qué dijo? ¿Usted sabe qué dijo? Que le iba a matar, el periodista tuvo que salir corriendo de la Cámara de Cuentas. Tuvo que salir corriendo porque lo iban a matar la gente de Cerulle, porque hay una maldita mafia interna en la Cámara de Cuentas. Por eso no hay resultado de ninguno. Pedro Obrán, en la alcaldía de Pedro Obrán, desde el 2013 no presenta presupuesto porque tienen una maldita mafia en la Cámara de Cuentas. Y por eso es que usted ve que aquí no hay resultado de nada. Esa mierda hay que cerrarla, porque si no sirve, y es para gastar dinero, fuman puro, ahí fuman puro, señores. Pero este grupo es sucio, señores. Grupo es rugío, muerto de hambre. Que a matarse el hambre que van, toman vino, de marca. Otros tipos son sus señores. Pero ¿y qué es esto, señores? Entonces, no puede ser posible. Por eso yo vuelvo y repito. A Reinaldo, para ver, en política se hace lo que conviene. Y esa gente hay que llamarlo, porque esto no puede seguir así. Este país no puede seguir en el atraso. Es un atraso. Cuando es una institución que es para supuestamente regularizar a las otras y que tiene normas para regularizarla, y no funciona, los órganos principales o superiores, tienen que llamar a esta maldita gente. Eso hay que cerrarlo, porque ¿qué maldito resultado no da la Cámara de Cuentas? No, cada vez que viene política, si tú no eres del gobierno, el gobierno te manda una maldita vaina, cuando tú te estás robando los cuartos del Estado para joderte. Pero si tú accedes a los beneficios del gobierno, no te metes en preso. Solamente para eso sirve la Cámara de Cuentas. Entonces, esa mierda hay que cerrarla. Son mis impuestos que yo pago. Si usted no lo quiere reclamar, no me importa, pero yo reclamo lo mío, porque yo todos los 20 tengo que sentarme en mi computadora a pagar impuestos al Estado Dominicano, los 20, y me van a dar una notificación hasta que yo no actualizo y pago lo que tengo que pagar. Entonces, aquí hay que respetar lo que ponemos el dinero del pueblo. Y vuelvo y repito, Reinaldo Párez Pérez, cásese con la gloria. Y en política se hace lo que conviene. Y a usted le conviene eso. Y como fue la Cámara del Senado que lo eligió a ellos, a usted que le compete llamar a esos pendejos, porque ni usted es de esa gran vida, ni usted que es el secretario general del PLD. Reinaldo está cañísimo, señores. Ah, no, no camina. No, con los cuartos del pueblo, él no tiene que darse a nadie. Él no tiene que darse a nadie, porque eso es lo que él quiere, que camine, que le dé a los cuartos del pueblo. Cuando Reinaldo salió de presidente del Senado, que duró dos años fuera, ¿tú sabes cuánto dejó de las arcas? Mil y pico de millones de pesos, y cuando regresó tuvo que pagar dos mil y pico millones de deuda. Pero si hubiese sido yo, me lo llevo, ah, pero no, Reinaldo, ahora está el pobre pagando, pagando lo que está Reinaldo. Y los tipos riendo son por ahí. Y los que se roban esos cuartos muertos de risa. Y Reinaldo calladito pagando. Pero yo le digo, usted se puede burlar y puede decir lo que usted quiera. ¡No se lo va! Porque aquí hay una partida de gente de boca abierta y que repiten lo que otro dice. Gente que repite lo que otro dice. Porque no tienen el mínimo sentido común para sintetizar o decir algo con sentido común. Cualquier loco por ahí tiene sentido común, para que usted lo sepa. Para no decirle ignorante. Cualquier ignorante tiene sentido común. Entonces, Reinaldo Pared, perecácese con la gloria, mi querido presidente. Llame a estos pendejos que ni usted hace ese desfilbarro que han hecho. ¿Tú sabes lo que dejar en la caja dejar dinero y cuando llega lo que encuentra un déficit de casi dos mil millones de pesos y ahora lo tiene que pagar él? Se llevó lo que dejó más 100 deuda de dos mil millones de pesos. Entonces, por eso yo vuelvo y repito, Reinaldo, mi querido presidente, haga lo que usted tiene que hacer con estos pendejos. Ellos andan por ahí como si nada y con seguridad porque estos ladrones hay que abrir el paso y vuelvo y repito, mis impuestos se respetan porque todos los 20 yo tengo que como persona física que soy y como empresa que tengo, tengo que pagarle impuestos al Estado para que el Estado dominicano con ese dinero que recolecta todos los años dividírselo a todas las instituciones del Estado a través de lo que me recolecta y te coge a ti también. Entonces, esto es bueno, mi querido Reinaldo, por eso se lo repito y yo sé que eso se lo van a llevar a usted así como le estoy diciendo cásese con la gloria. El chai de la política hay que agarrarla por los cabellos y es el momento para que usted esos pendejos los mande a buscar. Muchachos, dígame a ver si tenemos el pedacito de los pendejos esos de la cámara de cuentas para que usted vea que ese señor en el 2017 dijo que no había un peso. Ojalá que el presupuesto ay, se dividieron 55 millones de pesos como si nada y hay que apoyárselo ah, porque ellos son más inteligentes que yo nada para mí porque no me han dado la oportunidad que me den la oportunidad me llevo hasta los blogs no porque es así aquí se llevan todo aquí se llevan todo y yo soy una gente que voy a aplicar lo que dice que el que trabaja para el altar debe de vivir del altar del altar Carlos Peña ay